Sakira recibe otra mala noticia muere su amigo. Como si no fuera suficiente, otra mala noticia tiene a Sakira sumida en la tristeza. Y es que a través de sus redes sociales la colombiana compartió una triste noticia, la muerte de un amigo. Sintiendo tu pérdida, mi querido amigo Azcedine, donde sea que estés ahora, tu amor y tu ingenioso legado siempre estarán con nosotros, conmigo. Te extrañaré mucho. Siac, escribió la cantante junto a una foto con el diseñador tunecino Azcedine Alaia, un iconoclasta de la moda cuyo estilo ceñido al cuerpo ayudó a definir la década de 1980 y que vistió a mujeres famosas desde Hollywood hasta la Casa Blanca. La Federación Francesa de Alta Costura anunció el fallecimiento de Alaia el sábado sin ofrecer más detalles. Alrededor del mundo la gente hizo publicaciones en Twitter en las que rindieron homenaje a su influencia en la moda. Alaia también era conocido como el rey del ceñido por los diseños esculturales y ajustados que popularizó durante la década de 1980 y fue actualizando con el paso del tiempo. Entre sus clientes figuran mujeres tan diversas como Michelle Obama, Lady Gaga, Grace Jones y Greta Garbo. Por su parte los fans de Sakira la consolaron al conocer la noticia, fuerza mi Sakira que te recuperes pronto cuídate ese precioso instrumento que tienes en la garganta te quiero mucho mi Sakira Muah, Sakira ninguna palabra que yo pueda decir te ayudará a sanar este dolor que hoy te embarga, mi más sentido pésame para ti y tu familia, no hay mal que dure 100 años no cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera, adelante. Pronta recuperación, le dijeron. Sin embargo la mala racha para la colombiana parece no tener fin. Y es que sus fans se encuentran sumamente preocupados, pues luego de que hace un par de días la cantante informara a través de sus redes sociales que se verá obligada a posponer su gira de conciertos hasta el año entrante debido a una fuerte hemorragia en sus cuerdas vocales, ahora se presume que el daño podría ser mucho mayor e incluso permanente. Según información proporcionada por el diario español El País, la afección de la colombiana es bastante similar a la que sufrió la cantante británica Adele hace un par de años, por lo que se presume que si el tratamiento médico que está siguiendo no da buenos resultados, tendrá que someterse a una operación. La peculiar forma de cantar de Shakira supone un gran esfuerzo para las cuerdas vocales, por lo que se requiere una gran técnica. Los médicos han recomendado que guarde silencio, luego que depure más su técnica y finalmente que espere a ver cómo evoluciona su garganta, indicó una fuente al rotativo. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acui tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.